¿Cómo no se lo va a merecer el jugador que lleva dos Champions League consecutivas, el máximo goleador de la Champions League? Cristiano se nota que una vez que llega la Champions League, Cristiano se transforma. Para mí se lo merece porque sí que es verdad que no ha empezado muy bien, pero el final de temporada que ha tenido este año, el año pasado mejor dicho, ha sido una brutalidad, entonces yo creo que se lo merece. Totalmente merecido, mejor Cristiano Ronaldo. Pues sí, Cristiano es claro merecedor del vagón de oro. Se lo merece, sí o sí. Cristiano, balón de oro, balón de oro. Hombre, claro, Cristiano siempre se merece el balón de oro. Messi va a estar siempre ahí, ahí, pero mejor jugador del mundo y de la historia, sin duda. Mejor que Messi, Cristiano. Sí, 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 mejor, mucho mejor que Messi, la verdad. Y Cristiano va a acabar este año otra vez reventando los récords. Es el puto amo, CR7, el número uno. Se lo merece, es el mejor jugador del mundo. Ni Messi, nada. Cristiano Ronaldo. Se lo merece, sí o sí. Quinto balón de oro y lo que queda, el Mundial Messi. Balón de oro para Cristiano que se lo merece total. ¡Viva la Madrid! ¡Cristiano Ronaldo! Con Cristiano se mejora y bailamos los que entrola. Por supuesto, el número uno se lo merece porque ha luchado. En Liga está un poco flojo, pero la Champions se lo merece, que se lo merece. Se lo merece descarado, mejor que Messi. Sí, 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 mejor, mucho mejor que Messi, la verdad. Balón de oro, Cristiano, balón de oro. Balón de oro, Cristiano, balón de oro. ¡Sí! Lo ha marcado en todos los partidos de Liguilla, el único jugador, Messi. No, Ronaldo, otro récord. A ver dónde está Messi, por favor. Claro que sí, balón de oro. Se lo merece, sí o sí. El año que viene gana el sexto seguro. El año que viene lo ganamos todo y este año también. ¡Sí! ¡Cristiano! ¡Sí! Messi sí que es verdad, es muy bueno, no te voy a decir que no Pero a Cristiano se lo merece más porque Cristiano ha sido muchísimo más determinante que Messi Sí, 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 mejor, mucho mejor que Messi, la verdad ¡Sí! Se lo merece, sí o sí